Esto me da mucho gusto comentarle a usted, pues ya se da a conocer que el INE está recibiendo ya el voto anticipado de las personas que no pueden acudir a las casillas, nos han reportado varios mexicanos, varios paisanos acá en los Estados Unidos, que efectivamente ya en estos momentos les han estado llegando sus boletas a sus casas, esto es muy muy propositivo. A mí, yo que voy a votar electrónicamente, me llegó un mail para hacer otro trámite que se llama la socialización, vamos a platicar de eso con Araceli Martínez, pero me llegó esta de la chingada el trámite que nos hacen hacer, vale la redundancia, el trámite en que, fíjense, uno tenía que registrarse para votar, activar la credencial del lector, llamar, hacer un montón de cosas. Y ahora resulta que tenemos que entrar a un proceso, los que vamos a votar por internet, de socialización antes del 15 de mayo, para a partir del 15 de mayo votar antes de que sean las elecciones. O sea, más trámites, pues, ¿no? Está de locos esto. Pero bueno, ahí están las tres formas, rápidamente se las comento, como en las que usted va a poder votar desde el extranjero. La primera es, no, esto es como tramitar eso, pues ya, don Mariso, ya, eso ya, uf, ya, ya no sé, ya, ya aunque la gente lo tramite, pues ya no va a poder, la gente que tramite ahora su credencial del lector no va a poder votar con esa credencial, tuvo que haber sido hasta mediados de marzo, si no me equivoco, para ver. Hay tres formas con las que usted puede votar desde acá, desde el extranjero. La primera es si usted solicitó previamente su boleta a que le llegara a domicilio para que la pudiera reenviar por paquetería y así ejercer su voto, cosa que hemos visto. De hecho, en un ratitito vamos a ver cómo es que un paisano vota por primera vez desde su casa, cómo envía la casilla. Ahí lo tenemos ya listo, en la voz del pueblo. La segunda era por internet. Uno se tenía que registrar por internet con su credencial del lector, activarla, igual acá desde el extranjero, y se le daban algunos correos, algunas claves. Entonces llegó otra clave, se tiene que supuestamente, este es el periodo de socialización para poder estar en el sistema, tenemos hasta el 15 de mayo, y luego se va a poder votar, un trámite larguísimo. Y la última es si usted previamente se registró para votar, activó su credencial y solicitó poder votar presencialmente en uno de los 20 consulados en todo Estados Unidos, o bueno, 20 consulados seleccionados. Esa es una circunstancia muy, muy importante. Bueno, pues se reporta que el INE ya recibió votos anticipados, además de las personas que pudieron votar desde la prisión preventiva. Muchas personas que enfrentan la prisión preventiva y pudieron votar, hacer su voto anticipado. Ayer, le voy a compartir parte de una nota que publica la revista electrónica Sin Embargo MX, dice, el Instituto Nacional Electoral informó que del 6 al 20 de mayo recibirá el voto anticipado de 4.002 ciudadanas y ciudadanos provenientes de todo el país, quienes por alguna incapacidad de limitación física no podrán acudir a votar directamente a las casillas el próximo 2 de junio. A través de un comunicado, el organismo electoral precisó que el mismo periodo recibirá el voto de 30.391 personas que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior de 216 centros penitenciarios a lo largo de todo territorio nacional. Pues ahí está, ¿no? Entonces, mucho, mucho ojo si usted nos ve en México y tiene alguna incapacidad de limitación física y eso es su trámite, va a poder votar anticipadamente y si alguno de sus familiares, afortunadamente, está en prisión preventiva, también va a poder votar de aquí hasta el 20 de mayo. Así que muy pendientes de eso. La otra parte es esa. Si a usted le ha llegado su credencial de, perdón, su boleta a casa, vote. Ahí vienen las instrucciones. Yo no le quiero dar más trámites de lo que se necesita. Siga las instrucciones. Entonces, en estricto sentido, es votar, regresar la boleta en otro sobre que le llegó en el mismo paquete, llevarlo a la oficina de paquetería privada que le señala ahí y ya está pagado. No tiene esto que pagar nada. Nada más lo lleva y ya está pagado. Ya nada más envía y con eso ya votó en estas elecciones. Eso es lo que nos da muchísimo gusto. De hecho,